Tío Albán. Gracias, presidenta. En el proyecto de ley orgánica de incentivos tributarios para varios sectores productivos que reforma la ley de régimen tributario interno y la ley de reforma tributaria, centraré mi intervención en dos aspectos. Uno, el que tiene relación con promover la transferencia de dominio de las unidades de los socios hacia las operadoras con la consecuente integración de los choferes profesionales al sistema cooperativo o societario, puesto que son las operadoras las que prestan los servicios de transporte terrestre y en la práctica son las que están autorizadas para contratar dicho servicio. Es decir, se fomenta y rescata el principio de cooperativismo y asociatividad respecto de la propiedad de los bienes y que además concuerda con la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Y dos, el que tiene como objetivo armonizar las definiciones tributarias establecidas para determinar la base imponible para el cálculo del impuesto a los bienes importados. Me permito destacar como dato informativo que en la provincia de Cotopaxi, según información de la Agencia Nacional de Tránsito, existen cuatrocientas ochenta y cinco operadoras de transporte público y comercial con un total de seis mil quinientos cuarenta y cuatro unidades que podrían acogerse a este incentivo. Considero necesario ejemplificar cuál será el beneficio para las operadoras de transporte público y comercial. En la normativa vigente para calcular el anticipo del impuesto a la renta, se considera el cero punto cuatro por ciento de los activos, cero punto cuatro por ciento de los ingresos, cero punto dos por ciento de costos y gastos deducibles, y cero punto dos por ciento del patrimonio. Si consideramos una operadora de transporte con diez unidades y un activo de dos millones de dólares, con la norma vigente, el anticipo del impuesto a la renta correspondería a diecinueve mil doscientos sesenta dólares. Como tenemos en la presentación, activos dos millones, ingresos mil cuatrocientos cuarenta, un millón cuatrocientos cuarenta mil, costos y gastos novecientos cincuenta mil, patrimonio un millón ochocientos mil. El anticipo del impuesto a la renta sería diecinueve mil doscientos sesenta dólares. En el numeral dos del artículo uno de este proyecto de ley, se determina que las operadoras de transporte público y comercial no considerarán en el cálculo del anticipo del impuesto a la renta tanto los activos, costos y gastos y patrimonio, el valor de las unidades de transporte con las que cumplen su actividad económica. En la nueva diapositiva podemos observar que de acuerdo a este proyecto de ley de entrar en vigencia, las operadoras se benefician en la reducción del anticipo del impuesto a la renta al excluir sus unidades de transporte. Si trasladamos el ejemplo anterior a la normativa propuesta, la misma operadora, para efectos del cálculo, presentará activos por cuatrocientos mil dólares y el valor del anticipo del impuesto a la renta a pagar sería de siete mil novecientos cincuenta dólares, es decir, una reducción del cincuenta y nueve por ciento que le permitiría tener mayor liquidez para las actividades que realiza. Me permito solicitar la posibilidad de que la propuesta dentro del marco constitucional amplíe de igual forma a otros sectores, restando los activos productivos para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta, dado las actuales condiciones económicas, lo que les permitiría mejorar los niveles de liquidez. Es importante destacar que estas variaciones se presentarán en el caso de las operadoras de transporte no sólo en los activos, sino también en lo referente a costos, gastos y patrimonio. Además, como consecuencia de lo anterior, se amplía la exención del pago del impuesto a vehículos a aquellos de propiedad de operadoras de transporte público de pasajeros y taxis legalmente constituidos. En relación al numeral tres del artículo uno del proyecto de ley, se determinan los componentes del precio ex aduana equiparando la base imponible para el cálculo del IVA e ICE en armonía con la normativa nacional e internacional, lo que redundará finalmente en el precio de venta. El proyecto se alinea al Plan Nacional del Buen Vivir Objetivo ocho, consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible. Política ocho punto cuatro, fortalecer la eficiencia y progresividad del sistema tributario. Muchas gracias, señora Presidenta.